Como darte flores, eres un jardín, con esos colores me siento morir. Florecita, roquera, tú te lo buscaste por despertar mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón, te pondré en una madera. Como darte besos a mi corazón, como no cortarte desde la raíz. Florecita, roquera, tú te lo buscaste por despertar mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón, te pondré en una madera. Como trasplantarte a mi corazón, como no cortarte desde la raíz. Florecita, roquera, tú te lo buscaste por despertar mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón, te pondré en una madera. Mira que tú tienes el candor a flor de piel y además siempre estás fresca como una lechuga. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón, te pondré en una madera. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón, te pondré en una madera. Florecita, roquera, tú te lo buscaste por despertar mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón, te pondré en una madera. Florecita, roquera, tú te lo buscaste. ¡Señores! ¡Julieta Villamonte! ¡Ven acá, pequeña! Yo acepto que me pongan nervioso a los miembros durados, pero ahora los camarorcos también han sido víctimas de esas provocaciones hermosas de Julieta Villamonte. Muy bien, Aulet. Julieta, que algo quede muy claro esta noche. Eres un artista. Eres un artista. ¡Pacho! Bueno, Julieta, al inicio sí te sentí un poquito así como que, pero te me fuiste rockeando y ya para la final te apoderaste la canción. La verdad es que me gustó esa otra faceta que no te habíamos visto. ¿Bien? ¡Andela! Bueno, Julieta, yo te lo he dicho, que tú lo que no tienes tamaño lo tienes en potencia, en interpretación, en todo lo que hiciste. El pobre hombre, Dios mío, le iba a dar una cosa ahí. Solamente te voy a dar un pequeño consejo. Cuando empezaste a cantar los vibratos, hay que controlarlos un poquito. En el rock se canta más plano. ¿Ok? ¡Gracias! Gracias.